Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy en el podcast En una relación sana, vamos a hablar de uno de los atributos que más me gusta. Y ese es el romance. Yo sé que acá hay algunos que me están escuchando y ya se le encendieron las antenitas. Porque el romance es una de las cosas que más nos gusta. De hecho, lo primero que buscamos cuando conocemos a alguien es el romance. Nos hace sentir bien. El romance suele darse de forma natural en la etapa de conocimiento inicial. Disfrutamos de compartir momentos bellos y románticos. Llámese romántico a endulzar la relación con detalles. Y todos tenemos los mejores y más bellos detalles cuando estamos conociendo a alguien que nos interesa. Que queremos hacer parte de nuestra vida. O sea, es como que estoy en una competencia con nadie quizás, pero igual. Quiero competir por ser lo mejor o la mejor para esa persona. Con flores, chocolates, viajes, hoteles bellos, comidas especiales. Entonces, es una etapa que puede durar toda la vida si queremos y si no nos proponemos. Y yo sé que muchos me dirán, eso no pasa. Pero yo les voy a decir que sí. Ahora bien, obviamente que no pasa como cuando recién nos estamos conociendo. Porque cuando recién nos estamos conociéndonos, sentimos esas maripositas en el estómago. A veces, a veces no. Pero sentimos esa sensación de que somos lo más importante para la otra persona. Y es maravilloso. Porque, de hecho, eso tiene que durar siempre toda la vida. Siempre les digo que su lover tiene que ser su fan número uno. Y al igual ustedes. Entonces, obviamente, cuando estamos empezando, eso es como miel sobre la escuela. Es todo lindo. Y queremos que eso dure siempre. Inconscientemente, lo queremos. Ahora, cuando pasa el tiempo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la rutina. Porque la rutina muchas veces nos sabotea. Y no sabemos cómo surfear la ola de la rutina. O de los problemas. Porque hoy, cuando estamos iniciando una relación o estamos con la etapa del romance, nos vamos y le contamos nuestros problemas a la persona que estamos conociendo. Por lo general, no voy a decir que siempre, pero por lo general, queremos mostrar la parte más linda. O no nos interesa siquiera contar cuáles son nuestras dificultades o problemas. Pero, cuando uno establece ya una relación, cuando una relación se vuelve, no lo voy a decir seria, porque seria siempre debería ser, sino que una relación se vuelve estable. Comenzamos a compartir otras partes de nuestra vida y nuestra personalidad. Y nos mostramos tal cual somos. Y no siempre es el miel sobre ojulas. Muchas veces es difícil. Porque recuerden, y recuerden muy bien, que nosotros construimos una relación. Las relaciones se construyen. Por lo tanto, en el momento que estamos iniciando o estamos en el desarrollo. Estamos, llevemos un año, dos años, diez años, veinte años, siempre, 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 estamos construyendo. Y lo otro, que cambiamos. O sea, ese dicho que dice que las personas no cambian, hasta por ahí. En ciertas cosas, el temperamento puede ser. Pero, nuestro carácter se va, de alguna forma, amoldando a la relación que tenemos. Y como les voy a decir esto para que entiendan y por qué es tan importante la parte del romance. Porque si yo tengo una relación con una persona que, de alguna forma, ha trabajado en sí misma, lo que yo les vengo siempre diciendo, de que trabajamos en nosotros mismos, y somos mejor pareja también. Somos mejores para nosotros mismos, que es lo más importante, como siempre les digo. Lo más importante siempre es trabajar en nosotros y ser buenos para nosotros. Estamos con nosotros todo el tiempo, entonces disfrutar de nuestra compañía debería ser algo primordial. Y bien, si trabajamos harto nosotros mismos, obviamente vamos a hacer algo bueno también para la persona con la cual nos relacionamos. Vamos a construir con esa persona. ¿Cierto? Eso pasa. Y esa persona se vuelve, no la persona que sana, pero sí se vuelve algo bien sanador. Y por lo tanto, esa relación se vuelve muy exitosa. Contrario a eso. Cuando yo estoy con una persona, por ejemplo, que tiene muchos problemas de personalidad, o quizá ha tenido heridas de sus relaciones anteriores, o incluso heridas de la infancia que no ha tratado, estoy siempre intentando, de alguna forma, que esas heridas no saboteen la relación. Y la verdad, con el tiempo, si esa persona no ayuda, no quiere ayudarse, tú te drenas de energía y la relación no edifica nada. Y todo lo contrario, puede incluso lastimarte tu propia autoestima. Y es por eso que la relación, si cuanto yo la tolero o no, o lo que yo tolero o no, de alguna forma va moldeando mi carácter. Y es que si tú tienes una relación con una persona que es maravillosa, que ha trabajado en sí misma, y que quiere construir, y que quiere estar siempre en alegría, y que te reta y te dice, oye, no, vamos a estar alegre y contentos porque tenemos que agradecer que tenemos, no sé, un nuevo día, y vamos, no sé, vamos a salir a dar una vuelta, es muy diferente que tengas una relación con una persona que siempre está gruñendo, que siempre está enojada, y que siempre está tratando de ver la parte, digamos, amarga de las cosas, ¿cierto? Es como un peso. Bueno. Y ustedes sabrán cuánto tolerarán de eso, yo siempre les digo, uno puede dar, lo que escribiría en la mañana, uno puede dar una mejilla, y cuando ya da la otra, cuando ya te golpean una y da la otra, no tienes nada más que dar. Así que ahí ustedes, de verdad, les he dejado suficiente material para que reflexionen con respecto a su autoestima y cuánto dan en una relación, hasta cuánto puedo dar. Y bien, volviendo al punto del romance, entonces nosotros nos vamos a moldeando con una pareja, nos vamos moldeando con una pareja, y vamos creciendo y construyendo con una pareja, también podemos decir, bueno, yo quiero que en mi relación existe romance, independiente de la rutina, que siempre va a estar, independiente de los problemas, que siempre van a estar. El tema es cómo yo, cómo yo abordo eso, y si estoy con una persona que de alguna forma está codo a codo conmigo, créanme que eso se vuelve mucho más llevadero. Bien, en la rutina. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo te digo que las cosas simples de la vida también puede haber romance? Y mucho romance. Ojo, no todos tenemos la misma forma de mostrar romance, que eso es súper importante, por eso también es importante que nos conozcamos de verdad. Ya, esa persona que está iniciando una relación, muchas veces no es la persona que después va a establecerse la relación. Muchas personas, por ejemplo, son muy melosas, muy de regalos, de atenciones, cuando están recién empezando la relación, y luego después sienten como que ya ganaron algo. Yo nunca me voy a olvidar que mi lover me decía cuando ya estábamos con la bebé, no, sí, yo ya te atrapé. Pero lo decía en broma, pero entre broma y broma es verdad. O sea, esas sensaciones, entonces como que los detalles, todas esas cosas dulces, románticas, se pierden porque ya siente que ganó. Pero, ojo, ahí está el tema. En recortarle de manera muy sutil a la otra persona que no, que tiene que ganarte a diario. Yo se lo digo así, literal. Y yo espero que él también. Porque de hecho yo intento siempre sabotear. Yo, yo saboteo a la rutina. Y eso es lo que yo les quiero proponer a ustedes también. Que ustedes empiecen a sabotear la rutina, ya que siempre nos está saboteando a nosotros, apenas a sabotear la rutina. Mi lover, por ejemplo, es de detalles como más, no sé, como es tirarme de besos. Está todo el día tirando de besos. Y yo soy, por ejemplo, de detalles como, me gusta, me encanta servir el desayuno, todos, como que preocuparme de sus cosas, del orden, ahora que estoy sin ayuda. Me gusta preocuparme de eso. Y también soy un poquito melosa en el sentido de cariño, de afecto. Pero no tanto como mi lover. Mi lover es mucho más afectuoso, más de piel. Entonces es súper bueno identificar cuando ya estamos conociendo, cuando ya estamos en una parte más estable de nuestra relación, conocer bien. ¿Cómo va a manifestar esa parte romántica tu lover, tu pareja? Porque no puedes pedirle peras al olmo. O sea, intentar eso. Y, ojo, esto es súper importante. Si tú quieres que una persona sea de determinada forma y llevas mucho tiempo y no lo logras y eso te hace sufrir, la verdad, es el estúl que quiere tomar la decisión o de aceptar que esa persona demuestra el amor de una forma que quizás a ti no te gusta tanto y hacerla válida. Es decir, oye, qué rico, no me demuestra el amor como quizás yo siempre quise, pero demuestra de esta otra forma y es maravilloso o dar un paso al costado. Porque si no, vas a seguir sufriendo siempre por aquello que esperas. ¿Bien? Entonces, como yo les decía, yo soy más de detalles, de tensión, de comida, de cositas así como hay y algo de picardía. La picardía, chicas y chicos, jamás se pierde. Ya hablaremos de sensualidad, sexo y, bueno, erotismo en algún otro podcast. Es súper importante. ¿Bien? Ahora bien. Les voy a confesar algo. Resulta que yo creo que, ¿verdad? Alguien una vez me escribió acá, está sumamente conectada y yo no entendía en ese minuto. Yo escribía simplemente mi página y creo que hoy entiendo porque cada... Yo ya no sabía hasta el día de la mañana. Tengo una pauta. Tengo una pauta de todos los atributos que voy a trabajar desde el principio desde que hice la intro. Para que vayan, aquellos que me están escuchando hoy día por primera vez vayan a la intro y desde ahí empiezan a escuchar todo el podcast de Ed, una relación sana. Y resulta que hoy día cuando fui al guión, digamos, que tengo, me di cuenta de que me tocaba el romance y les voy a confesar que esta semana para mí, o sea, para mí, mi lover, para mi lover y yo, llevamos tres o cuatro días durmiendo muy mal porque la bebé tiene dos años y medio a la AU. es hiperactiva y la persona hiperactiva también a veces no duerme bien y estoy diciendo que no duerme bien. O sea, cada dos horas estoy despertando y creo que hubo días de la semana que dormí dos horas, dormí tres horas y algo así. Estaba de verdad esa sensación de irritabilidad tremenda cuando tú estás cansada que no te da ganas de nada. O sea, yo de hecho les confieso que lo único que quería era dormir y no podía porque tengo los otros chicos, tengo una rutina, tengo un trabajo, tengo un montón de cosas y no podía y mi lover estaba en la misma. Él estaba así como, pero él se pone idiota y yo ya sé que es por sueño porque yo lo conozco. O sea, no lo voy a pedir a él, de verdad, que estando así de un poco más, yo sé que no, pero inconscientemente, como yo me acostumbré a sabotear la rutina, siempre estoy esperando que con algún detalle mío surja el romance y yo creo que él también, de verdad, siempre. Pero estamos ambos sumamente cansados, sumamente idiotas, voy a decir ese el término, estamos idiotas y esto pasa. Entonces, con esto quiero transmitirle que muchas veces y más ahora en cuarentena, o sea, en cuarentena y en pandemia que estamos súper agobiados, súper irritables por un montón de cosas, ya puede ser esto que me está pasando a mí, puede ser otra cosa y es difícil decir, voy a exigirle a mi lover que sea romántico o voy a ser romántica, pero no te sale, no te sale. Es más, somos tan injustos que lo primero que vemos es que la otra persona no está siendo romántica o no está siendo amorosa. Lo primero que vemos, pero no vemos lo que en nosotros está surgiendo, no. Y yo me di cuenta con esto y lo voy a contar, estoy confesándome, y yo me di cuenta de que le iba a comenzar a reprochar a mi lover, el que no estaba siendo muy, muy detallista, muy, nosotros llevamos años y aún así siempre estamos como saboteando la rutina. Y iba a comenzar a reprocharle y luego me di cuenta de que hoy, espérate, yo también, yo también podía tener la iniciativa de ser más amorosa y de romper ese esquema que llevábamos ya tres, cuatro días con la irritabilidad inmensa de no poder dormir. Yo creo que ya no lo podíamos ni ver. Y dije, wow, me quedé muda y dije, mira lo que yo quiero, mira cómo soy. Y empecé a criticar de manera amorosa, sí, amorosa. Y eso me costó un rato, de verdad, que yo creo que estuve en mi diálogo interior como un día, observando, observando nuestra, mi actitud primero que todo, porque cuando uno ya aprende a llevar un diálogo interior, a hacer reflexión con uno mismo, es como silencio. Yo estaba en silencio. Trataba, si él era un poquito pesado, yo entraba a la compasión, a las tres C, de las cuales siempre les converso. Decía, bien, él está así, él está así, estamos igual, estamos muy cansados, estamos muy irritados. Entonces, mi actitud cambió y yo empecé a ser como más dulce, sin querer. O sea, yo soy dulce por naturalidad, pero saboteé incluso a esa irritabilidad que tenía de tanto cansancio con las tres C que siempre les he comentado que la compasión, la compresión y la contención que son tan importantes en una relación, de tener así como en la frente pegada, porque la vas a necesitar siempre y entonces mi diálogo cambió con él también. El diálogo que nosotros tenemos con nosotras mismas lo externalizamos con nosotros también, sobre todo con la persona que tenemos al lado. Entonces, entonces cuando ya me reconcilié conmigo misma ya mi diálogo interior cambió, empecé a hablarle de una manera más comprensiva y que